Buenos días, queridos hermanos misioneros azules. Hoy nuevamente el Señor nos invita a la lectura y reflexión de su Santo Evangelio, que para hoy se corresponde con la lectura de Juan capítulo 8, versículos 51 al 59, y nos habla sobre Jesús y Abraham. Invoco la presencia del Espíritu Santo, de nuestra Madre María y nuestro Patrono San José, para que me ayuden a ser claro en el mensaje de amor que el Señor nos tiene preparado para hoy. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tus misioneros azules escuchan. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro Padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría, no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, al que, sin embargo, no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, En el Evangelio de hoy, la controversia entre Jesús y sus enemigos se profundiza. Ahora le cuestionan de que está poseído por un demonio. El testimonio que Jesús da de sí mismo, los desconcierta, y sus palabras es como que lo desafiaran, Pues para él no hay coherencia de ser hijo de Abraham y querer asesinar al Mesías que los antepasados esperaban con tanto anhelo. Las palabras y las obras de Jesús, que manifiestan la gloria del Padre, que lo envió como testigo de la verdad, Jesús habla de lo que conoce, Él es el enviado del Padre. Su palabra, elocuente y liberadora, y como tal, es principio y fin del Universo. Nuestra esperanza de salvación se ve realizada en un humilde nazareno. Él es quien nos hace entrar en una nueva relación con Dios, haciéndonos personas nuevas en el amor. Nuestra relación con el Padre se realiza sin condición alguna, sin la necesidad de lugares, linajes, sacrificios o normas. Pues Jesús nos lleva por su palabra al que es origen de la vida. La vida ordinaria, en la que cotidianamente nos disfrazamos de personas justas de la ley, cuando en realidad nuestro ego lleva siempre un espejo narcisista en el cual solo desea ver su efímera belleza. Nos convertimos en jueces de los demás, sin percatarnos del paso del tiempo en nuestra historia. No damos cabida a la novedad del Evangelio cuando nos afirmamos en posiciones de seguridad, cuando cerramos nuestros corazones a las demás personas. De allí que ser discípulos de Jesús nos exige romper con ese yo ególatra y corresponder con amor al amor gratuito de Dios, el Padre de la Misericordia. Hoy estamos llamados a cuestionarnos qué pensamientos o actitudes debemos cambiar en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que predomina en nuestras decisiones, el mensaje de Jesús o nuestro preconceito o egoísmo solapado? ¿Por qué seguimos a Jesús, manteniéndonos fieles a las palabras del Maestro? Encontraremos el sentido a la vida y experimentaremos la auténtica felicidad. Dios es fiel a su alianza y nos ofrece a Jesús como motivo de verdadero gozo. Jesús puede renovar en nuestra existencia si lo acogemos con una fe humilde y generosa. Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.